Oiga, ¿muchos autobuses veo yo aquí? ¿Muchos? No, solo cuatro. Y además, a horas intempestivas para más Indri, pero ¿cómo quiere que tomen el primero a las tres de la mañana? Bueno, lo dice usted como si fuese imposible. Es inadmisible. Y además, no veo razón. Llegar a Lourdes, que es de lo que se trata. ¿Y dónde dices que queda tu cabaña? ¿Qué ocurre? Sí. Si me intereso es porque ese puñado de casas y ese trozo de tierras donde se asientan pertenecen a doña Francisca. Al fin y al cabo, ella no tiene la culpa de nada. La que sobra soy yo. No digas eso, Fé, por favor. Es verdad, Emilia, es verdad. Si encontrará un sitio donde arrimarme, pa' allá que me iba. Es que ya lo estoy pasando mal aquí. Pideos de poco. Sobre todo en comparación a lo que yo quería solicitarle. Eso es lo que yo creo que es. Creo que ha llegado el momento de dar explicaciones. De correr y correr mucho. Gracias a usted de mi desempeño. Nada de eso, Aquilino. Es usted de mi total confianza y a pulso se lo ha ganado. Permita entonces que haga uso de ella y le eche una mano. Usted se encargará de atender a su esposa y yo haré lo propio con el negocio. Pero eso le obligaría a quedarse en Puente Viejo más tiempo del que había establecido. Se me ocurre que podríamos interceptar cualquier pedido que llegue, cualquier caja, y la escondemos en un lugar seguro. ¿Ah, sí? ¿En qué lugar seguro? Sigo apostando por el fondo del barranco. ¿De verdad me crees capaz de traicionar a sargentes? ¿De asestarte tamaña puñalada a ti por la espalda? No sería la primera vez. ¿Y aún ando con la mosca detrás de la oreja pensando en lo que pasó aquel día en el río? Saúl, puedes estar tranquilo. No siento nada por esa muchacha. ¿Me pone usted azúcar? El saco más grande que tenga y otro igual de harina. ¿Y arroz? ¿Cuánto podría darme? ¿Darte no? ¿Venderte? ¿Pero no es mucha sustancia para solo tres bocas? ¿Y a usted qué más le dará eso, suegra? Tan solo recuerdo que llevarán años abandonadas. ¿La tierra sería inservible para el cultivo o vete tú a saber? ¿A qué tanto interés por ellas? Que puede que ya no estén abandonadas, señora. Y que haya alguien ocupándolas a sus espaldas. No quiero excusas, me oye. Solo que haga camino de inmediato y me entregue lo que es mío. Eso no va a ser. ¿Cómo dice? Por lo que he podido comprobar son unos pocos miserables. Familias que de seguro no tenían dónde cubierse. ¿Y te piensas que eso los disculpa? Lo cierto es que no... ¿No te atreverás a hacer de abogado del diablo, Mauricio? Son muy pocos, señora, y no hacen daño a nadie. Al contrario, están intentando adecentar las chozas que ya sabe que están en ruinas y cuidar las tierras. Trabajarlas para que crezca algo y poder abastecerse. Son mis casas y mis tierras.